Campanero Campanero Las campanas, las dos, las campanas, las dos Las campanas, las cuatro, las campanas, las seis Las campanas son amor, amor es tu amor Las campanas son amor, amor es tu amor Y si a los primeros viejos, a mi no me toque el campaná Y si a los primeros viejos, a mi no me toque el campaná Campanero Campanero Venga, amanecer del verano y puede ser Oye, que, 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 vamos a la cinta, todo el mundo debe de saber Que viene a jugar a luchar por la rebena de nuevo, sí señor Para la campana, para la campana, para la fe y abre A mí no me toca el campano A mí no me toca Abuelo, un abrazo A mí no me toca el campano A mí no me toca el campano